Levanta la pelota el equipo Carbonero y viene para el medio campo y ahí la toma para que venga saliendo jugando del sector izquierdo por parte del cabeza, el cabeza que se la dio para que pique por ahí Hernández levanta a centro Hernández, segundo palo, rebota la pelota, queda para el pato, le pega el arco, se está gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El pato, el pato, el pato, el pato Sánchez en el lugar indicado, a la hora indicada cuando se moría en primer tiempo a los 40 minutos el pato Sánchez la manda a guardar un centro que le quedó a los pies bien servido y dijo ¡Esta me queda para mí la manda a guardar! ¡El pato Sánchez Peñarol 1! ¡El equipo felicero! ¡El pato gol! Apareció el pato Sánchez, lo dijimos anteriormente donde venía el mayor peligro, el mejor juego y llegó el momento en que este mal despeje se la deja servidita al número 7 de Peñarol que mal que despejó el jugador de Fénix Sebastián Diana se la dejó regalada la tuvo que colocar un jugador que sabe pegarle muy bien a la pelota por favor, suicidio en el área de Fénix y corta la racha Peñarol aparte de ponerse en ventaja dos años tuvieron que pasar para que le hiciera un gol a Fénix desde el 30 de marzo del 2021 cuando Peñarol había ganado por 3 a 1 Fénix no le convertía en el de Capurro se derrumbó la racha negativa se pone en ventaja Peñarol a partir de ahora tendrá que aguantar lo que le queda al primer tiempo que no le pase que le empate en él ahora y puede con todo a favor llevarse este partido los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha somos Revolución Revolución no les hizo en un reposo mundo se aviva la polémica se va a avivar la polémica se va a avivar la polémica ahora hay un estado de whatsapp del presidente nacional capaz no sé pero amigos hay dos cosas viendo la reiteración que tenemos del VAR parece que fuera penal por lo que vemos porque se llega a la pelota con la mano extiende la mano es penal es que si vos ves la reiteración del VAR es penal lo que te muestra el VAR es un penalazo porque ve cuando la mano la extiende el jugador de Fénix ¿entendés? no ves si el tipo no hay una visión del jugador de Fénix hay una visión de la mano nada más lo que se vio una mano que estaba normal y de repente se extiende y por eso cobra el penal en mi entender porque vio que la mano se extendió le está haciendo la seña tenías la mano agarrada y de repente la extendiste si vos querías agarrar al jugador de Peñarol el movimiento de la mano tendría que haber sido al revés eso es lo que interpreto yo estimado Rafa es todo interpretación pero es una interpretación completa porque tenés que ver lo que quiere hacer lo que vos interpretás que quiere hacer el jugador de Fénix que bueno puede darle imprecisión ahí está explicado en el reglamento es decir la manera como vos quisiste agarrar a Rossi y como moviste el brazo fue imprecisa entonces por ahí se agarra de esa parte el reglamento tendrías que haber hecho el tema es que es muy rebuscado es muy rebuscado y aparte yo lo que digo hay un momento que Rossi mueve la cabeza para atrás y le pega sin intención al jugador Gabriel y en ese instante que mueve el brazo entonces también eso también puede ser tenido en cuenta pero ah la cosa viene muy polémica y bueno esto y se dice ley de las compensaciones bueno polémica mediante amigas y amigos le va a pegar el cabeza que pasará por la cabeza el cabeza Rodríguez que puede ser gol en el campeonato este porque si gana Peñal que le echen solo en la cola le va a pegar Rodríguez para San Pablo el arquero argentino le pide el cabeza ¡GOL! 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 de Peñal en cabeza Rodríguez en cabeza Rodríguez pensó la cabeza la pelota para el lado el jugador para el otro así se deben tirar los penales y Peñal cuando en otra ocurría ni siquiera tres minutos al segundo tiempo la brocha una posible victoria porque le gana ya 2 a 0 al centro Atlético Félix ¡PENAL DE VAR! ¡PENAL! ¡PENAL! ¡FIN! desde Montevideo Uruguay al mundo estás escuchando los de afuera no son de palo punto com ¡PENAL DE VAR! ¡PENAL DE VAR! ¡PENAL DE VAR! ¡PENAL DE VAR! Gracias.